Daniel ya ha recomendado varias veces, tenemos un centro en Monterrey, usted logrará el curso de mejor promoción de celular, mejor testimonio. Dígame, ¿por qué busca de Buenalai? Yo, ¿cómo puedo decirlo? Bueno, con palabras, ¿verdad? Empezando ya con buen humor, fue algo que yo no me di cuenta, sino que la misma gente me lo dijo, unas compañeras estando en un evento, ¿verdad? Me dicen, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Estás muy activa. Yo me quedé así sorprendida y dije, ah, sí, ya sé qué es, les dije. Fíjense que la verdad, si ustedes no me lo dicen, yo no me hubiese dado cuenta, ¿verdad? Es algo que en mi caso lo he estado sintiendo poco a poco. No es muy palpable que digamos, pero cuando te empiezas a sentir bien, es algo increíble, ¿verdad? Y la gente te empieza a decir qué te pasa, qué te sucede. Fue de diferencia. Sí, y ahí fue donde yo les dije, ¿verdad? A mis compañeras, estoy usando esto, pero anótense, vamos a tener una reunión el viernes. Oh, excelente. Se anotaron mis amigas y nos reunimos, esa fue nuestra primera reunión. Ellas me dijeron, ¿verdad? Que me habían visto completamente diferente. Yo sé que no me había dado cuenta antes y cuando me doy cuenta, ¿verdad? De que al igual mis hijos, pues me decían, ahora recordando a mis hijos, me decían, mamá, otra vez no hiciste nada de comer. Y yo, ay, sí, este, no, pero ayáganse ustedes algo, ¿no? Me sentía muy agotada, muy cansada. La verdad pensé que era algo normal, ¿verdad? Igual por la edad, el tiempo, el cansancio, la vida cotidiana que me llevo. Pero cuando me doy cuenta de esto y pues, la verdad que abro mi mente y... ¿Candió mucho de calidad de vida, mejoró mucho? ¿Qué sufren ustedes anteriormente? Tengo problemas de la circulación. ¿Circulación? Circulación. ¿Cansancio? Cansancio. Sí, dolor por el estrés y posición. Ok. Porque soy estilista. Ajá, estilista. Sí. Entonces, mi posición, la verdad, me cansa mucho. Ok. Bueno, no, no me cansa, me he cansado. Es algo que realmente sí me di cuenta cuando mis compañeras me dijeron, ¿verdad? Que estábamos trabajando todas de una manera rápida e increíble y no me dolía nada. Nada. Bueno, ellas me motivaron, ¿verdad? A seguir con esto. Como les mencioné, esa fue la primera reunión con ellas, ¿verdad? Iba a ser yo mi primer pedido y me iba a llegar el jueves y pues hice luego como de ahí la venta. Con el paso de los días, otra sorpresa más, mi jefa, me dice que qué le pasaba, que me miraba diferente, que me miraba muy radiante, que si tenía novio. Oh, wow, yo creo. Entonces, es cuando más yo digo, madre, o sea, empecé más todavía a darme cuenta de esto y pues mi mente se abrió, ¿verdad? Se abrió a seguir con esto, a conocer más de la tecnología que tiene Win Alive y pues muy gustosa de que yo, lo que yo siento, ¿verdad? En mí, no es nada más que la gente me lo diga. La verdad yo no me había dado cuenta, pero ahorita.